Hasta que una selección no logre de forma oficial y matemática su clasificación a la Copa del Mundo, no debe confiarse. Las eliminatorias son duras para cualquiera, y más para esos que hasta último momento pelean por un lugar. Los casos en donde en el último suspiro cambia la ecuación son varios, así que en este video vamos a ver 10 veces en que selecciones que llegaban a la última jornada de eliminatorias con un pie y medio dentro del mundial, perdieron su lugar en la Copa al caer en dicha fecha, aprovechando que se avecina la última jornada de eliminatorias rumbo a Qatar 2022, sin contar repechajes. Si no están suscritos al canal son todos bienvenidos, se sube nuevo contenido de fútbol internacional cada semana. Estados Unidos Fue una de las ausencias más importantes de Rusia 2018, y es que Estados Unidos era ni más ni menos que campeón vigente de CONCACAF. Para colmo, su eliminación se dio de una forma terrible, ante un rival ya eliminado que no se jugaba más que el honor. Los Yankees, campeones de la Copa Oro 2017, no estaban haciendo una mala eliminatoria. Pasaron sin exigirse demasiado la ronda 4, primeros en su grupo y clasificaron al hexagonal final, uno que no les dejó buenos recuerdos. Estados Unidos había hecho un papel decente, cosechando 12 puntos en 9 jornadas. Llegaba la décima fecha en la tercera ubicación, y encima se veía las caras ante la única eliminada de las 6, Trinidad y Tobago. Lo que pocos esperaban era una derrota yankee ante los OCA Warriors por 2 a 1, resultado que no solo los sacó del tercer lugar, sino que los dejó directamente afuera, sin siquiera poder disputar la repesca. Panamá y Honduras escalaron un puesto cada una, y Estados Unidos quedó sin Copa del Mundo. Chile Esa fecha jugada en octubre de 2017 fue trágica para varios, entre ellos Chile, que al igual que la selección estadounidense pasó de tener un lugar asegurado en el mundial a puestos de eliminación directa. Chile llegaba a la decimoctava fecha de la eliminatoria con Mebol en la tercera ubicación, solo por debajo de Brasil y Uruguay. Tenía 26 puntos y un empate le bastaba aunque sea para jugar al repechaje. Pero el tema es que la Roja no la tuvo fácil, y es que en la última jornada tuvo que viajar a Sao Paulo para visitar a Brasil, un Brasil ya clasificado que siempre compitió al máximo, y además no quería perder su invicto en casa por eliminatorias. Con goles de Paulinho y Gabriel Jesús por duplicado, Brasil ganó 3-0 y la Roja quedó con 26 puntos y menos uno de diferencia de gol. A su vez, Colombia y Perú acordaron un empate y ambas se beneficiaron. Los cafeteros quedaron cuartos y los peruanos fueron a un repechaje que después ganarían. Ucrania Después de la eliminación en primera fase en la Euro 2012 que la propia Ucrania albergó junto a Polonia, solo quedaba dar vuelta la página e intentar clasificar a la Copa del Mundo de Brasil 2014, aunque esta vez en su máximo exponente, el emblemático Shevchenko, retirado una vez terminó el torneo continental. La selección azul y oro no hizo una mala eliminatoria, y tal como rumbo a Sudáfrica, quedó segunda por detrás de Inglaterra. Sumó 21 puntos y superó a Montenegro, Polonia, Moldavia y San Marino. Su buen desempeño la ubicó en el bombo de cabezas de serie en el sorteo, pero la mala fortuna la emparejó con la más fuerte del bombo 2, Francia. La ida, jugada en Kiev, fue un partido memorable para Ucrania. Victoria por 2 a 0 y una buena ventaja para afrontar la vuelta. El tema es que en Francia no pudo mantener la ventaja, y con dos goles de saco y uno de Benzema, los galos dieron vuelta a la serie y se metieron a la Copa, dejando a Ucrania tan solo a un paso. Rusia Había quedado afuera del repechaje europeo rumbo a Alemania 2006 tan solo por tener menor diferencia de gol que Eslovaquia, así que para Sudáfrica 2010, Rusia buscó ese boleto al Mundial que no pudo obtener 4 años atrás. El camino del equipo nacional empezó bien, y con un segundo puesto en el grupo 4 de la clasificación, se metió al playoff para pelear por un lugar en el Mundial. Había sumado 22 puntos, 4 menos que Alemania. Sus perseguidores fueron Finlandia, Gales, Azerbaiyán y Lichtenstein. Siendo el mejor segundo, le tocó en el sorteo con Eslovenia, a quien derrotó en el Estadio Olímpico de Moscú por 2 a 1 en la ida. La vuelta ya no fue con alegrías para los dirigidos por Hiding. Slatko Dedic convirtió el único gol del partido, y la serie se definió por aquel gol de visitante que Peknik convirtió al cierre del partido en la ida, dejando a Rusia afuera. Túnez La selección tunecina es una de las africanas que más veces acudió al Mundial. 5 hasta Rusia 2018, y de no haberla pecheado en la última jornada rumbo a Sudáfrica 2010, hubiesen sido 6. Aquella vez, las Águilas de Cartago habían superado la segunda ronda al quedar por detrás de Burkina Faso y encima de Burundi y Seychelles, accediendo a la fase final, en donde en un grupo de 4 solo una clasificaba al Mundial. Túnez hizo muy bien las cosas en las primeras 5 fechas, ganándole a Kenia los dos partidos, a Mozambique en casa, y empatando con Nigeria ambos encuentros. Llegaba a la fecha 6 como primera con 11 puntos, dos más que Nigeria. De ganarle a una eliminada a Mozambique se metía directamente al Mundial, pero ese 14 de noviembre de 2009 no fue un buen día para Túnez. Perdió 1 a 0 y a su vez Nigeria ganó en Nairobi, superándola por un punto. Camerún Los Leones Indomables participaron desde 1990 hasta 2014 en todos los Mundiales a excepción de uno, Alemania 2006, al que estuvieron parcialmente clasificados hasta la última jornada de eliminatorias. Camerún accedió junto a las otras potencias del continente directamente a la Ronda 2, una bastante complicada que constó de 5 grupos con 6 participantes cada uno, en donde solo el mejor accedía al Mundial. Pese a su dificultad, y que además compartió zona con dos rivales pesados como lo eran Costa de Marfil y Egipto, los Leones hicieron una buena eliminatoria. Llegaron a la última jornada con 20 puntos, uno más que los Elefantes y cuatro más que Egipto. Libia, Sudán y Benín ya estaban afuera. De ganar, Camerún se metía en la Copa, pero el empate por 1 a 1 en casa ante los faraones y la histórica victoria de Costa de Marfil en Sudán los dejó afuera de Alemania 2006. Francia Rumba a Estados Unidos 94 se dio una de las eliminaciones más recordadas en la última fecha de toda la historia. En ese entonces no hubo playoff, el grupo estuvo compuesto por 6 países y los dos primeros ganaban su boleto al Mundial. Los galos llegaban a la fecha número 9 en el primer lugar y solo necesitaban un punto de 6 para sellar su pasaje al torneo más importante. Para colmo, ambos partidos eran de local. Francia tuvo un flojísimo papel en la jornada 9 y perdió por 3 a 2 ante la pobre Israel, que terminó última con tan solo 5 puntos. La clasificación se la jugó en la última ante Bulgaria, que tampoco fue a turistear a París, sino que con el cuchillo entre los dientes y con vistas a una posible clasificación, fue a ganar, cosa que logró, dejando mudos a todos. Los leones dieron vuelta el partido con dos goles de Kostadinov, uno al último minuto, y entraron ellos en lugar de Francia al Mundial. Dinamarca En esa misma eliminatoria mundialista de la UEFA, otra selección que perdió su lugar en el Mundial en la última jornada fue la vigente campeona europea. El grupo 3 estuvo parejísimo, pero el seleccionado que contaba con leyendas como Schmeichel o los hermanos Laudrup, era hasta la anteúltima fecha el mejor de su zona. Llegaba primero con 18 puntos, mientras que Irlanda tenía 17 y España 16. Justamente daneses y españoles se enfrentaban en la última, pero la dinamita roja contaba con la ventaja de que tan solo con un empate se metía a Estados Unidos 94. El 17 de noviembre del 93, España derrotó a Dinamarca por 1 a 0 con gol de hierro y la superó en puntos. Además, Irlanda igualó con Irlanda del Norte 1 a 1, quedando también con 18 puntos pero más goles convertidos, criterio que le terminó dando la clasificación al ejército verde. Paraguay En Conmebol no hubo tantos casos así en el último tiempo. Uno de los más cercanos es el de Paraguay rumbo a Italia 90, que venía muy bien encaminada para meterse a la cita mundialista, pero perdió su clasificación en las últimas dos fechas. La albirroja compartía zona con Colombia y Ecuador. En casa había derrotado por 2 a 1 a ambas selecciones, y en caso de vencer otra vez a cualquiera de las dos, se metía a la copa. El 17 de septiembre se jugó la vuelta ante Colombia en Barranquilla, que fue con derrota para Paraguay por 2 a 1. Los cafeteros sumaban 5 puntos, pero la albirroja tenía un partido menos, y de ganarlo se metía al torneo liderando en soledad la tabla. Su rival fue la ya eliminada Ecuador, y el resultado final fue de 3 a 1 a favor del local. Paraguay no pudo ganar en ninguno de sus partidos finales, y vio como el boleto se lo llevó Colombia, que terminó ganando en la repesca. Italia La Azzurra es una de las selecciones que más mundiales jugaron en la historia. Hasta Rusia 2018 solo se ausentó en 3. En el último, donde perdió con Suecia el playoff y quedó afuera de la copa, en 1930, donde no participó, y en 1958, que fue la primera vez en donde no consiguió la clasificación en la cancha. Los años 50 y 60 no fueron buenos para la selección italiana. Todas sus participaciones desde Brasil 50 hasta Inglaterra 66 fueron malas, y en Suecia 58 ni siquiera lograron entrar, perdiendo su lugar de forma insólita. Italia lideraba su grupo en la clasificación. Tenía 4 puntos e Irlanda del Norte y Portugal 3. Solo restaba jugarse el partido entre italianos y norirlandeses, y en el caso de Igualar, era la Azzurra la que avanzaba. Llamativamente, Irlanda del Norte terminó ganando por 2 a 1 en enero del 58, superó en puntos a Italia y la dejó afuera del Mundial. Muchas gracias por haber visto el video. Si fue de su agrado pueden dejar su like y suscribirse al canal si no lo están. Subo contenido de fútbol todas las semanas. Nos vemos la próxima. Un saludo a todos.